Y en el escenario, Milena de Colombia una vez más Otro exitazo ¡Ey, ey, huevos! ¡Escito, plaza, escito! ¡Milena! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Récolos! ¡Manoplas! ¡Cásicos! ¡Saludos, Manoplas! ¡Vamos, chuchos! Cuando estés con ella, dime No Cuando estés con ella, cuéntame Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincero, dile Dile que ya no la quieres Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no la quieres Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con ella o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche termine Dile que anoche de la casa de adiós Y yo para acá Dile que es alopuerto Que eso teствio Otro vendrá ¡Minera en el escenario! Cuando estés con ella, dile Pero le dices Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile ¡No me descubras, por favor! Dile que tú eres sincero con él ¡Oh! 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 Que no te decidas hoy, amorcito Que vas con ellos, te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche, terminando Tú te quedas acá en el Perú Y yo me voy para buscar a manga A comer hormiguita culona ¡Qué rico! ¡Ey, ey, ey! ¡La gran primera de Colombia! ¡En el gran anillo de los olivos! ¡Al anillo de los olivos! ¡Al anillo de los olivos de Edwin Trigona! ¡Los solteros! ¡A las solteras! A ver, arriba la mano toda a las solteras ¿Dónde están? ¡Y mentirosas! ¿Ah, no? No hay, no hay Eres bien bonita, pero mentirosa A ganas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¡Traposa! ¡Traposasa! Y si te quiero, te quiero mi amor Y si te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y si te quiero, te quiero mi amor Y si te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Cuando tú no tienes, tú no tienes corazón Báilalo, báilalo Milena Milena Eres bien bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa Mentirosa, tramposa Pero así te quieren Así vienen ahí a los pies Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ay, te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonrías sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor A ver arriba esa manito, las colegialas Las quinceañeras, ¿dónde están? Todas Ya se ven, las chibolitas A ver, allá está una colegiala Ahí está, ahí hay otra Colegiala, colegiala, colegiala lita Colegiala, colegiala no se hace coqueta Colegiala, ven y ven que sí Colegiala, colegiala, colegiala lita Colegiala, colegiala no se hace coqueta Colegiala, ven y ven que sí Y con la mano para arriba todo el mundo Haciendo palmas, así Y la vamos arriba, palmas arriba ¡Qué bonito! Con buen títico incluida en la cosa Mi nena de Colombia en el escenario Para ti Aguín cierra tu aniversario ¡Ajá! Otra vez Suavecito Con estilo, con estilo ¡Sí! Y otra vez Seguimos